En este caso, van por un Fangolier, es un Reflex, al igual que el Let's Run. No hay un carry así, puesto de una. O sea, no hay un carry así como tradicional o estándar en el equipo de OneWin. Mientras tanto, Scofield trata de mitigar a Monkushi, pero sabemos que el Dragon Knight puede terminar a OneWin. Cuidado, muerto en la parte de medio. ¡Ay, ay, ay! ¡Inca! ¡Darle el primer kill al medio! ¡Ya esta línea ya lo perdió! ¡Ya lo perdió OneWin! Ah, tú subes Rank con puro Huskar. Es que es muy difícil lidiar en contra del Huskar. Es uno que te bota la línea. Y ahora, cuidado, porque lo pueden terminar botando a la línea, a este offlaner, al Brissomack. Pero cuidado, llega el Rack. Le tiramos la granadita a Kim Jongo. Lo van a matar. Otra vez, mal posicionado, dual break. Y bueno, el kill tranquilito. Otra vez para el Lopliner de la escuadra de OneWin. Dos a uno en el marcador. Si no, es que va a necesitar el apoyo de uno más. Y ese va a ser Analogy o el Centauro de Davai Lama. Y ya vemos que Analogy y Inca ya tienen el amor, digamos. El minuto casi ocho, bueno, siete y medio de partida lo termina sacando. Solamente esperando que el Curly le traiga. Pero lo que me voy es que no ha ido por Bracer, no ha ido por Facebook. Y ahora, ¿por qué no ha ido por estos sitios? Porque la línea le ha ido muy favorable. Entonces, cuidado, Jackiro va a terminar saliendo otra vez el kill en la parte superior. Pero parece que la escuadra de Heroic se va a centrar, se va a centrar en molestar la línea inferior. Pero parece que sí, lo van a terminar agarrando. Cuidado, van a ir en contra de quien. El Clower va a terminar cayendo y lo van a terminar matando. Clower termina saliendo el kill. Admito, cuidado. Y para un medio minuto once de partida es difícil. Ya era cuidado a parte inferior. Parece que va a ir en contra de Dabai Lama. Cuidado, el Choco termina conectando. Utilizamos el blind mail. Es el último también de un respect. Llega a los TP defensivos. Dabai Lama se va a terminar cayendo. Cuatro en el servicio inferior. Bueno, no. A mí que es un centauro, pero tampoco es inmortal. Cuatro héroes. A ver, ¿quién viene por mí? Yo aguanto. Rolling Thunder. Andalogy muy... No, no. Hay mucha confianza por parte de Andalogy. Ya quiero que llegue. Uy, el centauro con el stun. Macrofira. Aispah termina impactando. Van a terminar matando al dragón. Posiblemente termina. Tiene que ser el de suerte peligro. Lo van a terminar matando. Y ahí ya está. Termina cayendo en mi radar al escuadradero. Y ahora se va a ir en contra de él. Ya mira. Dabai Lama que va a taer. El Spook termina conectando. Topla en su casa 24 en el mismo de Dabai Lama. Que esto no lo tienen, hermano. ¿Qué quiere decir? Quieres presionar, quieres molestar. No quieres farmear. Pero esto le va a interesar poco a la escuadra de OneWin. Mira lo agresivo que puede terminar siendo OneWin. Que va a jugar bajo. Bajo. Google enemiga. IcePack. Equipire. Oh, no. Ay, ay, ay. El global que llegaba con el hookshot. Y lo va a salvar o no lo va a salvar. No. Ahí había una máquina. Donde termina saliendo con el Rolling Thunder. Dabai Lama. 17 minutos de enfrentamiento. 3.000 de diferencia a favor de la escuadra de OneWin. Inmortalidad que ya tienen los chicos de hoy. Vamos a ver si aprovechan al máximo mientras ando para dentro. Cuidado. El centaurito con el stun. Van a terminar matando al support. Y ahora van a ir en contra de Blizzard. Pero no le puedes pelear. Mira, mira todo el daño que termina peleando. IcePack termina impactando. Dual Break también. Llega la defensa. Inmortalidad perdida. Gracias a Blizzard Black. ¿Qué pasa? Entonces. Aquí hay que esperar nada más. Inca. 20 minutos de enfrentamiento. ¡Ay! El IcePack que la puntita le termina impactando. Ahora sí. Hablaba del Keyona. Ahí está. El kill directo. Y el ward. Preciso y exacto. Lo termina neutralizando. Al Midlander de la escuadra de OneWin. Y es ahí donde la escuadra de OneWin va a aprovechar. Y por ende. Hablando de aprovechar. Cuidado. Ay, ay, ay. Le va a pagar el kill. Está completazo. Dabai Lama. Está roñando. El kill ya estaba. Para Héctor. Pero bueno. Se va a terminar retirando. Pero parece que este smoke ha sido tan solo para ir a Rochelle. El IcePack que está cerca. Cuidado. Escoffi lo acaba de ver. Le tiramos del orcio. Malevables. Rolling Thunder. Y Shira Jr. Para evitar el asedio. Ahí está. Se termina quedando en los cocks. Se termina. Se termina encerrando. Y ahí está la iniciación. Posiblemente puede llegar. Dabai Lama. Está perdiendo un momento de saldo. Para entrar con la pinta. A ver. Va a entrar con todo. Va a terminar agarrándolo. Conectando el contacto. De cierre. Con respecto. Ahí está. También el centavo con la última persona. Va a terminar cayendo. Cuidado. Se va a terminar calvando en el crack. Mira lo que dice. Adaloyi. Se va a terminar el siguiente. Encontro del suporte. Cap Tattles. Acaba de caer. 2-0. Se acaba de morir. Para el siguiente suporte. La Hector. Otra vez. Adaloyi se va a morir. Inca. ¿Qué está pasando? Quien sabe ir. La BKB. Perfecta por parte de Héctor. La BKB. Pero le va a entrar. La BKB. Uy. El Ice Patronito. De KingGang. El torre. Agarrándose. La BKB. Y el Torrolla. Va a contar. ¡Otra kill! Para Mukushi. La fortificación. La torre va a terminar siguiendo sin problema alguno. El centaurito creo que vi por ahí. Que llegó de Terras. Así que pueden tener este aguante. Otra vez la alabarda. Porque saben que solamente hay una fuente de daño de Raid. Que es el Dragon Knight. Cuidado. Se van a contraer contra el Dragon Knight. Y la gente que está esperando el Rolling Thunder. Pero mira. No. Mira. Y las ilusiones le hacen cosquilla a Mukushi Inca. La partida se le complica. Y es que los suportes están muy bien posicionados desde muy atrás. Los únicos frontlaners. Tanto es la BKB como el Dragon Knight. Hay inmortalidad. Cuidado. Entra con todo. Ya estampida. Te quieres encontrar los suports. Sabes que no se porta de atrás. Perfecta entrada. Ice Pat. Terminando el truizote. Segundimo. Posiblemente termine cayendo. Se van a terminar. Reclamado. Terminar matándolo. Supongo que van a terminar perdido. Pero mira. Mira el intercambio. Va a ir en contra de la Bailama. Se van a terminar matando. Ahí se va todo. Se va todo. La Bailama está aguantando. Va a ir en contra de Klaus. Se va a terminar. ¡Lo lleno! Se va a respetar. 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 Acaba de caer. Otra vez. No hay más. Utilizaron todo. Y aún así. No pudieron matar. Y es una Team Wipe a favor. de la escuadra de OneWin. En cualquier momento la escuadra de Heroic lo va a cantar. Team Wipe a favor del equipo de OneWin. La idea inicial de lucha estaba perfecta para Heroic. Porque los Power Cogs y Skofi lo encierran al Bristol Back. Lo dejan encarcelado por un momento al Bristol Back. Al chanchito, al equipo de OneWin. Y fueron a por la Backlane. Fueron a por los support. Sí. Pero no contaban del VIVAX. Del Shadow Demon. Que da su vida por segunda vez. Todo sea. Para salvar la Cloud. Y ese Disruption. Es encerrado. Es lo que le compra el tiempo. Zoom. Para que Munkushi. Ya tomaron dos líneas. Y ahora la tercera. ¿Cuál será? Porque, ojo. Amenaza con pelea en la parte inferior. El Royale está por irse de las manos. A Munkushi. 10 segundos. Roddy Thunder. Ay, China. Y usted termina quedando cerrado. Pero... No ha pasado, mayores. Porque igual... Schofield era presa sencilla. Para el equipo de OneWin. Davai Lama. Esperando ser la última jugada. Tal vez Andaluña también escondida entre los árboles. Se compra. Va a regresar el chal al juego. Mientras anda Cloud. Esperando a ver si se lo puede agarrar al final. Y cuenta. No va a intentar priorizar a Munkushi. Pero activa la BKB. Eso es por parte de Davai Lama. Buster pegando a la espalda de Cloud. Está que le arrasca. Pero... Tiene que buscar a los supports. Mientras anda Tito. Han caído. Y el equipo de Heroic. Se ha olvidado de que el más importante estaba con los dos titanes del equipo de OneWin. Es Andaluña peleando contra el mundo. ¿Quién puede hacer desordenado completamente el equipo de Heroic? Fuera de sus casillas de lo que ha sido el primer enfrentamiento. Cuatro muertos y es todo. Y Django lo va a cantar. El GG Walsplay. Victoria para el equipo de OneWin. Y se irán con un empate. En esta segunda serie que han tenido en el día. Bueno, la escuela de OneWin por fin ganan un mapita siquiera. O sea, la primera serie la perdieron. Ahora en esta serie la primera partida también. Pero la última la terminan recuperando. Un jego damals Kazaka era a todos los tres mundos del equipo de Heroic. De todo el otro club en el equipo de Heroic y Salem. Y de hecho la segunda parte a todos los juegos de Heroic. Te lo haré attached. Yo pudo ser como un home. Notifica toda la primera serie.